Ramón, ¿por qué pasó? ¿Por qué le diste el botellazo? Porque... ¿Quién es este muchacho de Xenoblín? ¿Quién es que es Xenoblín? Sí, pero es un medio de comunicación, pero ahora, ¿por qué lo hiciste, Ramón? ¿Qué pasó entre ustedes? Pues yo estaba enamorando a la otra mujer y él le decía a la otra mujer, yo le fui a jugar con mi mujer para que ella no se fuera conmigo. Y me lo hicieron los dos formados, me fui de uno y me siguió para el otro. ¿Ella? Sí. ¿Por qué yo te refiero a Xenoblín? ¿Por qué yo a Xenoblín? Porque... Porque él fue el primero que tenía comentarios para aclarar la cosa de él, porque él fue el primero que dijo las cosas como no son. Sí, él está aquí entonces, acláralo, acláralo. Él está ahí. Sí, el medio está aquí, él es Xenoblín. Yo te voy a subir para que tú de ustedes viendas de lo que ella dice. Ramón, dice que tú le estás ofreciendo cien mil pesos para que ella... Eso es mentira, yo le ofrecio, mire, lo voy a dar la cara, yo le ofrecio cien mil pesos a esa mujer. Y no paso de pimienté. ¿Pero por qué actuaste de esta forma, Ramón? ¿Tú sabes por qué? Porque, mire, esa es mi esposa, yo tuve problemas con ella, ¿verdad? Y nos dejamos. Ella se fue para la capital y yo me quedé allí. En eso, yo estoy hablando con otra muchacha que llegó de la capital. Y ella le dice a la mujer, ya me lo hizo en el primer colmado, que yo le di golpe a la mujer que no me da coro conmigo, qué sé yo qué. Y me está hablando un día de basura de mí. Y yo le estoy diciendo, si ustedes miren el video, se pueden ver que lo tranquilito que yo estoy. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ella es la que está siguiendo con su mano. Yo le dije, le lo hago conmigo, que yo no le lo hago con nadie. Ni ando buscando chico chinche con nadie. Y la supuestamente amenaza que tú le tienes a un abogado, supuestamente. ¿A un abogado? ¿A un abogado? ¿A un abogado? ¿A un abogado de eso? 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 No, yo lo loco de eso porque si están aquí... Hermano, pero tú estás arrepentiendo... Ella dice que tú estabas negociando con una joven que estaba ahí al lado de ella para llevártela. Eso es cierto. Y que ella le dijo que no, que no se fuera contigo y por eso... Y por eso... Y me lo hizo en el otro colmado. Y me estaba diciendo... Los problemas que yo tengo con ella son míos y de mi casa porque ella está ahí... Ella es la prima de ella. Ella es la mía, ella es mi esposa. ¿Y por qué tú crees que te acusan a ti de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué te estabas negociando? Es lógico. Hermano, pero llevártela para donde que tú te ibas a llevárselo? No, nada para llevárselo, sino que estábamos hablando. Dime una cosa. ¿Por qué te has arrepentido sí o no del caso? Oh, claro. Pues yo fui el primero que amanecí, yo fui a su casa. Y le dije, mira, yo sé que lo hice mal. Mira, ve al médico, le di dinero para que fuera el médico. Y ahí para allá yo me hago responsable. ¿Estabas borracho? Sí, eran las 3 de la mañana. ¿Qué mensaje tú le llevas a ellos a través de estos medios? No, que sea lo que Dios quiera. Que yo sepa que yo fui a su casa por la abuela y le dije, mira... Estamos sobre un carro... Ramón, ella dice que tú fuiste a su casa en un tono agresivo. No, no, nadie va buscando excusas con un tono agresivo. Es una mentira. Yo fui a su casa, mataba a su mamá y su papá. Una persona bien decente, los dos. Y estaba su hermano también, que hablaron conmigo. Yo le entregué dinero a ella para que fuera el médico. ¿Y la situación de Puerto Rico? ¿Qué le sigue? Eso no es este tema. No me voy a mencionar ese tema ahora. Eso es otra cosa. Eso es un problema. Yo se ve mi vida en Puerto Rico. Pero salite de ese caso. El tema de Puerto Rico. El tema de Puerto Rico, suéltame. El tema de Puerto Rico, suéltame. ¿Qué le sigue? Gracias.